Cero fiestas Trujillo hermanos, hemos venido a la feria de San Pedrito Un ambulante muy simpático como el, mira Amigo la chica está super guapa Ahora me falta a mi, me voy al ataque a vender mis globitos por allí Chévere gracias, 10 soles, me vendió un globitos Hola mi gente que tal como están, muy buenas tardes Yo soy Luis Sone pegando la disculencia Amigo comienza hoy en la hermosa ciudad de Tarapurto Pero actualmente nos encontramos en la hermosa ciudad de Chingote Y mira nada más y nada más, ¿por qué me encuentran? Con mi gran brother, mi gran amigo Pedro Fiestas Trujillo hermanos, hemos venido a la feria de San Pedrito Wow, hoy ya va a ser un día trabajando como ambulante Comienza mi brother también en sus redes, está en TikTok como Pedro Fiestas Trujillo Vamos a grabar unos vlogs espectaculares La entrada, esa es mi brother también ¿Qué tal está hermano? Buenazo Espectacular este chico Ahí está la gasecita, la gordita con el ciento Está súper rico, está buenazo Bueno, terminamos de almorzar Exactamente son las 2 y 59 A las 3 de la tarde hemos comido un rico chifa que está súper bueno Y acá pues mi brother va a dar el último veredicto de su plato Está muy rico, me pedí un arroz chofa con chancho Espectacular Si no que no lo pude avanzar, me dijeron demasiado Pero estaba bueno Estaba buenazo Así que nada, vamos a grabar un poco más acá Estamos aquí en este hermoso mercadito Al frente al comimos Y aquí en un hermoso mercadito, aquí en Chihuahua Nosotros nos encontramos acá Ahí está mi brother comprado sandalita Y pues nada ¿Qué tal se me va a hacer? Y ya Lo que pasa es que hoy día vamos a estar trabajando Con mi persona como ambulante Y mi brother también va a estar hoy día Un día como ambulante Un día como ambulante En una feria de San Pedrito en Chimbote Pero sí, para borrarnos Estamos en un hotel de las cuales, amigos La verdad no sé cuánto es el precio Mi brother, ¿a cuánto te ha costado el hotel ahí? ¿Qué es un gasto? 35 ¿35 solo? Sí, pero es un hotel sin nada de lujos Sin baño Un hotel para ambulantes como se dice Ah, sin más cotorrosas, sin más cuchicheo Vamos a ver el hotel que está ¿A dónde llegan al hotel? Ajará que el señor no sé cómo ¿Qué es un hotel? ¿Cuánto te ha costado? Mi gente, este es el cuartito que hemos alquilado Bueno, el alquilar Esto también, como A nada ¿Qué se puede hacer? No, bro A nada Así es Bueno Lo dejo Regresamos en un momento Se anocheció Hay una fiesta de San Pedro Yo no estoy bailando Por cierto, estoy trabajando Esto es la hermosa ciudad Y cómo hoy en día se encuentra Mira nada más Yo acá vendiendo mi globo Vamos De la noche larga Para trabajar Así acompáñame esta hermosa travesía Y los espera Una hermosa noche Vamos La gente viene y te compra No es que todos los niños se compren Ven los globitos de San Luis Se te compra Papá, cómprame ese globito Todo mi hijito su globito Yo los días son el normal Voy a acordarles un rato Y voy a estar grabando en la parte del fondo Ojalá que no tenga mucho copyright Ten mucho miedo Que YouTube me lo desmonetice Bueno, a ver cómo va mi día Mi rutina El día de día Haciendo ambulantes Aquí vendiendo Me acabo de vender otro globo más Me quedan solamente Uno, dos, tres, cinco globos Nada más Y termino de acabar todo Ahora sí nos vamos a vender Lleva tu globito Globito Adiós Nada más Globito ese Globito Te das cuenta Como vende un ambulante Así Vende Pero tiene que caminar demasiada Pues todo mi persona Que camina hartísimo Por esta hermosa ciudad De chifote Y no soy el único Que está vendiendo globos Allá también está vendiendo globos Este brother Me está haciendo competencia Así que no sé si voy a vender Tengo que ganar Y vender todos mis globos Porque si no De verdad No voy a hacer plata Pero obviamente Que esta noche Voy a hacer mucha plata Porque hay demasiada gente Ahí está Ahí está Ay me compré un globo Por fin Gracias señor Por comprarme globos Ahí hay más Aquí hay más globos Me están comprando globos No está nada más la venta Me compré globos Gracias amigo Muchas gracias Chévere Gracias 10 soles Me vendí un globito Así que nada Creo que está muy bueno Me voy a dedicar a vender globos Y a no hacer videos Un globo Me está comprando la chica Cualquiera a 10 soles Ahí se sale Ya ahí está Gracias No tengo sencillo No arrastro Te venda 20 soles Ni a 20 soles Bueno amigo Vení un globo A la chica Allá está la señorita Es más Amigo La chica Está súper guapa A 20 soles Está bien Bien pagado Yo quería vender Y quería regalar globos Pero no me aceptaba Pero ahora me venden Me compran los globos Tu trabajo es digno Vender esto Y nada Si tienes cualquier tipo de trabajo Amigo Respeta tu trabajo Acepta como eres Así es Así es la vida Pues amigo Así es Y nada Me siguen comprando los globos Estoy recurriendo En esta hermosa ciudad En esta hermosa ciudad De chingote Y vendiendo mis globos Un día como ambulante De verdad Que no ha sido nada fácil Porque en realidad Para mí Soy nuevo en esto Yo nunca he vendido Y de verdad Que cansa demasiado La garganta Más cansa hablar demasiado Porque la gente Para que la gente te compre Pues no Porque si no te va a comprar Nada de globos Bueno amigo Les voy a comentar algo La verdad No tuve experiencia en esto Pero me gustó Está bonito de verdad Si se vende Se vende Pero te juro que tienes Que cabina demasiado Para que la gente te compre Si no No te compra Y también perder Un poco la vergüenza Hasta el momento Ya llevo vendiendo Como una hora Y la gente Si me ha comprado Y ya perdí La vergüenza Vergüenza solamente Tienen los que roban ¿No brothers? Exactamente Las que roban Nada más Y me encontré Con mi brother Mi brother Acá está Ya Ahora sí Acá está mi brother Él que hizo realidad Mi sueño de vendedor Y él también Un día como Gran, gran, gran Ambulante ¿No es el ambulante? Buenazo Un ambulante Muy simpático Como él Mira No, ¿qué tal? La coherencia para ti Bueno, yo siempre salgo A las ferias A vender Y quiero decir algo Acotar algo Que muchas veces Hay muchas personas Que tratan de Desvalorar el trabajo De un comerciante ambulante Pero no se sabe Lo que se sufre Se sufre bastante Hermano Se sufre Hay muchas personas Que agarran Y te dicen Pero ¿Por qué tan caro Si tu producto En Lima está más barato? Por eso hermano Valoren el trabajo Mi gente Siende exactamente Ya a las 9 y 5 De la noche Hoy día Pues estaré viajando A la ciudad de Trujillo Terminó todo Ese hermoso día Acá que fue En Chimbote Y pues ayer Bueno, ya ya estamos Miércoles Ayer bueno Estaba súper fuerte El trabajo Y pues nada Ahora ya Vamos rumbo a Trujillo Y pues nada Fue un día tan bonito Fue un día tan increíble Me lo he pasado muy bien Aquí en Chimbote Ahora sí Que nada Nos vamos de viaje Un fuerte abrazo A todos ustedes Goodbye Bye